Unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe. Así, viven cientos de parejas filipinas atrapadas en uniones sin amor, abusivas o violentas, ya que en este país asiático el divorcio no existe. A pesar de que el 53% de los filipinos apoya la idea del divorcio, el Senado ha impedido en reiteradas ocasiones lograr este proyecto de ley. El principal escollo, la alta afiliación católica entre la población filipina, como lo afirman expertos. Sin embargo, la incansable lucha de colectivos feministas y víctimas ha llevado a la senadora Risa Ontiveros a emprender una nueva cruzada en el Congreso para legalizar el divorcio en Filipinas. Innumerables son los casos de maltrato dentro del matrimonio. Uno de ellos fue el de la actual activista Melody Allen, de 46 años, quien por 14 soportó golpes y vejaciones de un marido drogadicto y alcohólico que nunca aportó económicamente a la familia. Entonces, lo que pasa es que mi dos dos jóvenes jóvenes estaban ahí. Entonces, ellos nos dejaron y me dijo su padre de dejar. Y luego me habló y me dijo que no me dejaron de dejarlo. Y me dijo que no me dejaron de dejarlo un tiempo antes. La respuesta que les dieron es que no me van a dejar su padre. Como ella, una de cada cuatro mujeres en Filipinas está condenada a continuar en este tipo de relaciones, si bien por creencia, en muchos casos también por falta de dinero, ya que recurrir a la nulidad es posible solo para familias adineradas. Y en la separación legal, el otro método posible, tendrán que seguir cargando con el apellido del cónyuge y continuar siendo pareja ante los ojos de la ley.